El Jardín Botánico de Nueva York es una visita obligada en la temporada navideña. El evento ferroviario llega a su vigésimo sexto aniversario. El programa de este año incluye una ciudad en miniatura con más de 150 monumentos, incluida la Estatua de la Libertad, el edificio Empire State y el edificio Chrysler, todos hechos a mano con materiales como cortezas y hojas. Aquí tenemos el centro de Manhattan y acá tenemos la Catedral de St. Barts. Tenemos el edificio DGE, que son piezas nuevas este año. Y también tenemos el edificio Empire State, que teníamos en el pasado, pero lo redirigimos y agregamos todas las luces LED. La pista de casi media milla de largo es recorrida por 26 tipos de locomotoras a escala G y se podrá visitar hasta mediados de enero de 2018. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.